Muy buenos días a todos, mi nombre es Leisa Nespecia Lucera Contreras y cuento con 15 años de edad y soy la representante del caserío Munguía Cantón Malalá de las fiestas titulares de Poloros y hacerles una cordial invitación que ayuden a darle un me gusta a mi foto ahí aparece en la alcaldía municipal de Poloros, los me encanta no cuentan el pulgarcito de América con mucho esfuerzo y valor a reconstruir se dedica de nuevo El Salvador si le adelante un valor que luego tiene lo mejor